Retomo sobre lo que siempre nos gusta decirlo con anticipación, así como hemos dicho cada cosa, el modelo sentinela, la garantía de que iba a llegar el virus, el primer caso, la primera desafortunada muerte. Lo que quiero que ya se vayan preparando es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. Y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico y también hemos dicho no adelantemos vísperas, cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma. Ahora, finalmente sobre el cubrebocas, el uso comunitario del cubrebocas, la evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua. Hay algunas documentación científica reciente que sugiere que el cubrebocas podría ser una medida efectiva. Definitivamente lo es para quien tiene la enfermedad y no queremos que la propaje. Para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente útil. Esto lo que quede claro. Esto lo digo en particular porque no quisiera que las personas que sienten que están protegidas por tener un cubrebocas, aquí vemos a tres compañeros periodistas con esto, sientan que están protegidos. Desafortunadamente no es el caso. ¿Por qué razón? Porque el virus también entra por los ojos. Y además porque el uso no continuo del cubrebocas, a calora, ya me lo quité, ya me lo bajé de gargantilla, etcétera, hace que no se logre el efecto protector que potencialmente tendría. Entonces, no nos oponemos a que se use. Se podría decir que ante la inexperiencia mundial con una enfermedad nueva, emergente, pues está buscando toda clase de posibilidades. En este momento tenemos, de hecho, dos agencias internacionales. Una de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades, que la ha recomendado para su país. Una recomendación, yo diría, suave, no es una recomendación enérgica. Y a los pocos días, la Organización Mundial de la Salud fue más reservada y dijo no hay evidencia suficiente de que esta sea una medida. Entonces, no pasa nada con que se use, tampoco va a hacer daño. Y donde tenemos la mayor intensidad de transmisión, pues adelante que se use.